Hoy, 27 de marzo, se conmemora el Día Internacional del Teatro. El director polaco de teatro, Krzysztof Barlikowski, dirigió un mensaje de reflexión que data desde 1961, en el cual una figura relevante del ámbito dirige unas palabras. En su discurso, el director Barlikowski aborda grandes escritores que han sido críticos y profetas del declive de la humanidad. El Instituto Nacional de Bellas Artes se une a las celebraciones, por lo cual la Coordinación Nacional de Teatro ofrece una selección de puestas en escena con precios accesibles. Para mayor información puedes consultar la página de internet www.teatro.bellasartes.gov.mx con una redacción de Pamela Vences y una edición de Fernanda García. Para Ultranoticias con Javier Solórzano, Laura Pérez.